Y es que yo me creí, el gran conquistador, a todas las quería poseer Ahora sufro por igual, de esta pena en mi hogar, al ver a mi hija, voy burlada como ella He roto el corazón de ella, he frustrado su carrera He maltratado su belleza, que en la calle la respeta Yo con todos mis amigos, me burlé de ella Y es que yo me creí, el gran conquistador, a todas las quería poseer Ahora sufro por igual, de esta pena en mi hogar, al ver a mi hija, voy burlada como ella Ella sola se quedaba, sin la más remota idea De que hacer con su vida, de que hacer con lo que espera La condenan al rechazo, y es llamada una cualquiera Y es que yo me creí, el gran conquistador, a todas las quería poseer Ahora sufro por igual, de esta pena en mi hogar, al ver a mi hija, voy burlada como ella Y yo que me creí conquistador, ahora sufro y lloro mi dolor En el camino de la vida, se castiga mi traición Y yo que me creí conquistador, ahora sufro y lloro mi dolor De sentir y sufrir en mi hogar, esta triste realidad Oye Juan Carlos, sabroso Y yo que me creí conquistador, ahora sufro y lloro mi dolor De ver a mi hija del alma, consumido en su dolor Y yo que me creí conquistador, ahora sufro y lloro mi dolor Si en la vida se perdona, que a mi me perdone Música Música Música